Hola Hoy les tengo algo muy suave Pues a mi se me hace suave Muy diferente Y son tres chongos Pero con un twist Que los hace Para mi se hacen muy especiales No es como el típico chongo Pues este se ve como el típico chongo Pero después me volteo y BAM Y se ve diferente, ¿no? Pero sí, hoy les voy a enseñar tres chongos Creo que ya les dije eso Y decidí hacer chongos otra vez Porque a mi me gustan mucho los chongos Me sacan de apuros Y además como la gente ya está regresando a la escuela Está yendo a clases y así Son penados muy fáciles Pues a mi se me hicieron fáciles Y muy rápidos para poder Te hacer y rápido ir a la escuela Espero que les guste mucho Si les gustó mi video no se olviden de dedito arriba Que me dijeron que les escuchaba mejor que like Suscribanse aquí abajito Y si en los comentarios Díganme cuál fue el que les gustó más El uno, el dos o el tres Si quieren saber hacer estos chongos hermosos Y medio raritos la verdad Sigan viendo Chongo número uno Ok, empezamos con un poco de música Lo primero que voy a hacer para este chongo Es recoger todo mi cabello en una colita A mi me gusta que queden altas Si te gustan más bajitas Está perfectamente bien Después la aseguro con mi liga Ya que tengamos nuestra colita Vamos a dividirla en dos Y vamos a hacer una trenza con cada sección Ahora voy a jalar los lados de las trenzas Para que se vean como más gorditas Y despeinaditas Para el chongo tomo una trenza Y la envuelvo alrededor de la otra Metiendo las puntas para que no se vean Y lo aseguro con pasadores Con la otra trenza Hago exactamente lo mismo Después de aquí paro de grabar la cámara Sin darme cuenta Pero así es como queda Así es como se ve Si disculpen por No poderles enseñar bien como se ve Chongo número dos Para este chongo Empecé haciendo una colita Si la des alto está mejor Después la aseguro con mi liga Ahora tomando otra liga Vas a hacer igual que con la primera Pero en la última vuelta No pases todo el cabello Lo dejas así Después lo separo por la mitad La colita que me quedó La paso hacia atrás Y lo que sobra Lo envuelvo en la base Y lo aseguro con pasadores Ahora lo acomodas como gustes Y ya está tu chonguitos de moño Se me hace muy tierno este chongo Y se ve muy diferente Está hermosisísimo Pues a mi me gusta mucho Chongo número tres Lo primero que tenemos que hacer Es voltear todo nuestro cabello hacia enfrente Vamos a hacer una trenza francesa Empezando de la nuca Y parando como al nivel de los oídos Después trenzas como unas cuantas veces más Pero esta vez regular Que no sean francesa Después junto todo mi cabello Y volteo mi cabeza Y lo aseguro muy bien Haciendo una colita alta Ahora dejaré la trenza para que se vea más flojita Y no tan apretada Quiero que este chongo se vea más messy Como al espeiné Así que jalo pedazos de cabello De la parte de arriba Así Y termino haciendo un chongo Dándole vueltas a mi cabello Y asegurándolo con pasadores Si se te hace muy sencillo Toma un moñito como este Y lo colocas en la parte de atrás Como abajito del chongo así Y se ve la verdad chulisisísimo Por este moñito Me fascinó este chongo Me gustó mucho 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 Y más por el moñito Que me están gustando muchos moñitos Si les gustó mi video No se olviden del dedito arriba Si no están suscritos Se pueden suscribir aquí abajito Y en los comentarios Déjenme saber ¿Cuál chongo fue su favorito? ¿El 1? ¿El 2? ¿O el 3? Muchas gracias por ver el video Los veo para la próxima Bye Bye